Me gustaría destacar la participación de Joel Burgues, actualmente abanderado de Ubisoft. Él es uno de los más grandes diseñadores de juegos de los últimos tiempos. Va a dar una conferencia sobre creando narrativa a través del mundo de videojuegos. También Kinuko Cartwright, de LabZero Games, una de las más grandes animadoras tradicionales 2D. Para todos los que disfrutamos del arte en pluma y papel, viene el maestro coreano Kim Jung-jin, uno de los más grandes reconocidos y laureados dibujantes de nuestros tiempos. También Aya Suzuki, Aya es una de las animadoras, una de las pocas animadoras que deben existir en el mundo que ha tenido el honor de trabajar bajo las órdenes de Hayao Miyazaki, Satoshi Kon. También, hablando de mexicanos que la están rompiendo en el extranjero, me gustaría destacar a Ana Ramírez. Ella se encarga de hacer desarrollo visual, es artista conceptual en Pixar. Y va a hablar un poco sobre su experiencia para llegar a esta grande del cine y de la animación. Y por supuesto, el ilustrador Tony Sandoval, que lleva ya muchos años en Europa haciendo grandes cosas. Y la verdad es que me da mucho gusto contar con este tipo de invitados. Me ha tocado ver en festivales franceses, suizos, como la gente, grandes directores, se forman durante mucho tiempo para poder platicar con él. Y la verdad es que creo que es importante también escuchar esa experiencia directamente de él. ¡Suscríbete al canal!